La estrella más bonita Que está en el cielo ahorita Te va a morder ya Uy, qué bonita I wanna see the stars I wanna see it right now I wanna see it right now I wanna see a little, 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 little star I wanna see a little star I wanna see it right now I wanna see the stars I wanna see a little star I wanna see a little star Up in heaven right now I wanna see the stars I wanna see it right now I wanna see it right now Está muy lejos de esta estrella Está muy lejos de aquí Pero un día la voy a tener I wanna see it right now 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 Se llama, ma, 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 audiencia Estrella muy bonita, plateadita y bemisuita, está en el cielo ahorita y la quiero ver ya. Gracias por ver el video.